Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Ahora, ahí están los amarillos y sus socios radicales, el Frente Juntos por el Cambio, haciendo catastrofismo. No, la campaña electoral es la catastrofe, ¿no? Presentar un país invivible con los operadores de Juntos por el Cambio atacando el tipo de cambio, atacando los precios, los formadores de precios que son de Juntos por el Cambio. Sí, de Juntos por el Cambio. La devaluación y la formación de precios es la campaña electoral de Juntos por el Cambio, con los comunicadores, con los comunicadores que, bueno, que hacen, intentan hacer mucho daño, ¿no? La verdad, la verdad es un problema grave el que tenemos. Ayer ganó Berón Garay en La Pampa, le ganó al PRO, mala señal para el PRO en todo el país. Ellos que se han largado a la campaña electoral diciendo que van a liquidar el Estado argentino, que van a liquidar los derechos de los trabajadores, que van a liquidar los formatos, que van a que van a liquidarson, que van a liquidar conseguir el consumo popular a la nada. bueno, yo le pregunto a los amarillos y después de eso vos querés que te voten después de escuchar eso la gente sale corriendo corriendo por eso es muy importante estas horas de debate esta semana es una semana compleja se van a acordar reglas de juego el 16 y está la pelea por quienes van a estar quienes no van a estar que se yo a mi me prometieron que vamos a estar pero si no estuviera me da lo mismo lo que yo quiero lo que yo quiero son pro son pro propuestas se asustaron quiero propuestas propuestas para ver como como dirimimos entre nosotros la contienda electoral no quiero listas únicas hechas a patadas en el culo no las quiero nos hicieron perder cuatro millones de votos no queremos eso no queremos paso me gustó me gustó que ayer la cámpora esté paseando por la costa bonaerense los aviones con los carteles que dicen se viene guado bueno eso van a una interna ahora no puede ser la única lista la interna tiene que haber dos tres cuatro las que haya cuanta más salda creo que mejor ¿saben por qué? porque eso ensancha la base electoral y hay algo que nuestro amigo Javier Vicente siempre plantea que es el sistema DON ¿por qué? porque hace que todos queden involucrados hasta que el que sacó 0,30 ese queda involucrado un sistema DON generoso amplio necesitamos que estén todos todos dos lamenté mucho que no se hiciera la liga de gobernadores el sábado pasado este veremos cómo transita el día 16 lo que entendemos que debe reinar un clima de unidad unidad para la victoria gane quien gane gane quien gane creo que se están tomando medidas correctas el aumento a los jubilados sobre 50 mil pesos lo aumentaron 23 está bueno por ahí antes del fin de año hay que pegarle otro toque eso allá por septiembre hay que pegarle otro toque pero nadie puede perder de vista que venimos venimos del infierno no venimos del paseo venimos de un tiempo horrible dos años de pandemia la guerra la pandemia financiera de cambiemos venimos del desastre y bueno este a pesar de eso hemos tenido políticas activas que no han permitido salir adelante yo voy a decir algo que a la derecha horroriza ni la inflación ni la inflación ni este el tipo de cambio son mis variables la variable máxima a cuidar es el consumo popular si yo no tengo inflación y tengo moneda fuerte pero no tengo consumo popular no me sirve para un carajo miren Uruguay hoy escuchaba al nazi de Feynman que lo escucho todas las mañanas ¿por qué? porque hay que saber primero que nada cuando uno se despierta en que anda el enemigo y eso es enemigo de la patria y del pueblo bueno los tipos elogiando al Uruguay elogiando al Uruguay el modelo de Uruguay moneda fuerte cero inflación y te lo digo despacito para que me escuche cero consumo popular ese modelo que se lo metan en el culo no queremos ese modelo no queremos ese modelo si hay inflación habrá políticas compensatorias paritaria bono lo que fuere lo que no vamos a caer es que por defender el tipo de cambio y que baje la inflación no haya consumo popular que la gente no pueda comprar nada ni morfi ni ropa ni medicamento no muchachos ni puede alquilar ¿no? la variable más grosa que el pueblo argentino es toda docencia pura tiene que defender el consumo popular un modelo con moneda fuerte sin inflación y sin consumo popular no nos sirve el peronismo esencialmente lo que promueve es eso que la gente tenga cómo y con qué cómo y con qué vuelven a a poner a masa masa está pidiendo ahora un préstamo de mil millones de dólares ¿no? cuando yo miro los números de Estados Unidos 33 billones de dólares de deuda que están al borde del default y nadie se pregunta ¿y qué va a pasar con el futuro institucional y republicano de los Estados Unidos? bueno si no pasa con ello con nosotros tampoco muchachos no mientan más no mientan más vamos a tener que encontrarle la vuelta pero tenemos un presidente miren a ver de la pandemia la crítica que hace la derecha ¿cuál es? el cumpleaños de Fabiola el vacunatorio yo vi de 40 ministros y secretario de Estado en un país donde se dieron 112 millones de vacunas pero hay que ser hijo de puta nada más que esto tener para decir echamos a Ginés González García un ministro extraordinario de salud este presidente lo voy a repetir hasta el cansancio porque como decían los viejos maestros sarmientinos la letra con sangre entra hay que repetir y repetir no solo dio 112 millones de vacunas le pagó por dos años los sueldos a todas las empresas privadas en la Argentina para que no quebraran sin laburar Alberto Fernández es un héroe un héroe que le ha tocado vivir el peor momento de la historia y nos sacó adelante y encima está haciendo 5800 obras públicas sin una puta denuncia de corrupción brillante el tipo tendría que ser candidato de todos nosotros ahora sin ningún problema tenemos estúpidos en el frente interno que todavía cuestionan estas cosas bueno allá ellos estoy seguro que Néstor Kirchner estaría reivindicándolo hoy por hoy bueno no dejemos no dejemos que entre la campaña este terrorista de la derecha que hace terrorismo mediático y no debe haber un solo peronista un solo kirchnerista que se sume a esa campaña el que se suma a eso es un traidor un estúpido que se está pegando un tiro en la pata que tenga buen día que se sume a esa campaña suscríbete a su